Colombia cortó totalmente la interconexión eléctrica con Ecuador en medio de una crítica situación energética para ambos países por la sequía de sus embalses. Si bien ya había sido anunciada una suspensión, el ministro interino y de Energía y Minas de Ecuador, Roberto Luque, explicó que actualmente las autoridades colombianas han desconectado de forma unilateral y total su sistema eléctrico del Ecuador, ya que Colombia no cuenta con excedentes y toda su generación está enfocada en la demanda local. El ministro también aseguró que los operadores de los sistemas eléctricos nacionales de ambos países están en conversaciones a nivel técnico para evaluar una eventual reconexión lo antes posible y que espera una solución amistosa a este problema. A pesar de los apagones, para este domingo nos esperan cortes de electricidad en Ecuador porque ha empezado a llover en las zonas donde están sus embalses.